hola es un gusto saludarte en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes crear un formulario utilizando Bookie Drive bienvenido a este vídeo mi nombre es Naylet Pinta te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita una vez que nosotros estamos dentro de nuestra cuenta de Drive para ingresar tenemos que iniciar sesión en Gmail siempre las opciones para acceder a las aplicaciones de Google y se encuentran hacia el lado derecho en esta área generalmente y le damos Drive ya yo estoy dentro lo que voy a hacer ahora es crear una carpeta me voy a la opción nuevo elijo carpeta siempre creo carpeta para trabajar los proyectos para que sea de manera más organizada coloco el nombre y le doy clic en crear ya tengo la carpeta creada lo que voy a proceder es darle doble clic para abrir nuestra carpeta y empezar a trabajar los formularios dentro de ella voy a hacer mi primer formulario le doy clic en nuevo elijo formulario de Google y voy a seleccionar la opción de formulario en blanco ahora ya tenemos todo el formulario para empezar a trabajar lo primero que voy a hacer es colocarle el nombre a nuestro formulario en este caso voy a seleccionar la opción para empezar a personalizar lo que serían los colores y la modificación en nuestro formulario el tema me voy a este ícono que tiene forma de paleta de pintor personalizar tema y voy a elegir una imagen para el encabezado selecciono clic en elegir imagen tengo la opción de subir una imagen desde el computador buscar las imágenes que ya están cargadas directamente o elegir alguna de las que me trae por defecto voy a seleccionar esta imagen y voy a hacer clic en insertar cuando nosotros agregamos una imagen en el encabezado automáticamente te va a reconocer a los colores del tema esto me dio estos colores por defecto yo puedo modificarlo en el signo más y modificar los colores elegir un color adicional o copiar un color el código directamente está decimal en este área yo le voy a cancelar también puedo modificar los colores del fondo voy a cambiar el fondo para que veas cómo se modifica y al final tengo la opción para elegir los estilos tipo de fuente yo puedo elegir entre las fuentes que ofrece directamente voy a seleccionar en esta área alegre para que veas cómo cambia un poco nuestro formulario voy a cerrar esta opción ahora sí lo que vamos a hacer es empezar a trabajar nuestro formulario yo le voy a colocar el nombre al formulario esto sería ya en la descripción el título en esta área me dice que coloque una descripción de formulario yo voy a colocar un texto alusivo de lo que trata el formulario ahora vamos a empezar a trabajar nuestras preguntas yo tengo aquí un modelo de preguntas si yo hago clic sobre ella puedo modificarla en esta área voy a colocar la pregunta en esta área puedo elegir qué tipo de respuesta quiero obtener en este caso la primera opción que voy a seleccionar es la respuesta corta también puedo añadir una imagen a la pregunta y cuando cambio el tipo de respuesta que me va a ofrecer google drive me va a modificar por defecto en la opción de la respuesta yo voy a colocar una pregunta corta y ya tengo creada mi pregunta puedo seleccionar acá abajo el obligatorio si quiero que la pregunta sea respondida de manera obligatoria puedo duplicar esta pregunta puedo eliminarla yo voy a dejarla así como está la puso obligatorio también te debo decir que la respuesta corta te permite dar una respuesta muy breve yo puse por ejemplo el nombre voy a añadir en este icono el signo de más que tenemos aquí hacia el lado derecho de esta barra vamos a añadir nuestra pregunta yo voy a seleccionar en este caso que sea una respuesta un poco más larga voy a escribir el texto de mi pregunta cada vez que yo eligo el tipo de respuesta que me va a dar automáticamente estas opciones se van a modificar para responder le voy a colocar que es obligatoria y voy a agregar la siguiente pregunta en este caso voy a seleccionar que quiero una respuesta con varias opciones por defecto me dio dos varias opciones yo voy a seleccionar las todas para que vea cómo se va almacenando igual las puedo escribir manualmente voy a seleccionar que también sea obligatoria y voy a añadir la siguiente pregunta en este caso yo elegí que la respuesta sea con casillas voy a seleccionar casillas voy a también a colocar que es obligatoria voy a añadir la siguiente pregunta voy a seleccionar que sea un menú desplegable voy a colocar la pregunta que voy a seleccionar voy a darle que es obligatorio también y voy a añadir otra pregunta en este caso quiero que la respuesta sea para subir un archivo voy a hacer clic yo le voy a dar continuar y aquí tengo varias opciones me va a permitir configurar ciertas condiciones yo puedo elegir cierto tipo de archivos si yo selecciono esto yo le podría decir a la google drive que solamente admita algunos tipos de documentos yo puedo elegir entre documentos adecalco o un pdf dibujo de las diferentes opciones si yo no selecciono esta opción automáticamente vas a admitir todo tipo de archivo también puedo seleccionar cuántos archivos puede admite google drive o en este caso puede elegir de uno a cinco o diez y también puedo seleccionar la capacidad máxima de almacenamiento que va a tener esta respuesta al usuario entonces yo puedo seleccionar uno o diez diferentes opciones para que la persona cuando vaya a cargar el archivo no supere ese número y no lo vaya a cargar voy a subir otra pregunta y voy a elegir la respuesta quiero que sea escala lineal te da diferentes opciones en una escala numérica tengo en esta área una opción de cuadrícula de varias opciones es muy parecida a las opciones pero en forma de cuadrícula y te muestra las opciones en fila voy a añadir otro tipo de preguntas voy a seleccionar que la respuesta sea en escala de en cuadrícula de casillas las cuadrícula de casillas son como las cuadrículas de opciones sólo que las casillas te permiten elegir varias opciones a la vez seguimos añadiendo preguntas le voy a dar clic ahora voy a seleccionar que quiero que como respuesta el usuario ingrese una fecha vamos a añadir una respuesta que la persona pueda ingresar como opción la hora o una duración un tiempo de esta manera ya hemos creado nuestro formulario ahora te voy a mostrar las cosas que podemos hacer podemos mover el formulario en esta carpeta mover de carpeta podemos moverlo así de otra área del de google drive puedo seleccionar si quiero crear una carpeta nueva o puedo enviarlo a otra área de nuestra unidad yo voy a cerrar en este icono tengo la opción para destacar los formularios si yo selecciono el formulario o la carpeta o cualquier archivo que esté trabajando en mi cuenta de drive automáticamente van a aparecer en esta área como un acceso directo que vas a tener a ese archivo que acabas de destacar tengo en esta área bueno la paleta de pintor que es para personalizar el tema ya lo hemos expliqué podemos ver tener una vista previa del formulario de cómo se le va a mostrar al usuario que lo va a rellenar también tengo la opción para configurar yo puedo seleccionar en la pestaña general si quiero recopilar las direcciones de correo electrónico también puedo permitir y pedirle que se limite a una respuesta por usuario también puedo tildar si quiero que los encuestados puedan editar después de enviar la información o ver los gráficos y resumen acá abajo al final tengo la opción para limitar la capacidad de espacio que voy a generar para este formulario como van a subir archivo yo puedo determinar si quiero solamente que llegue hasta un giga de almacenamiento para las respuestas del archivo en la pestaña de presentación podemos seleccionar cómo vamos a mostrar nuestro formulario puedo tildar si quiero que se muestre en barra de progreso también puedo seleccionar si quiero que las preguntas se muestren de forma aleatoria adicional tengo la opción para configurar si quiero mostrar enlace para enviar otras respuestas en esta área yo voy a colocar un mensaje personalizado que la persona va a ver una vez tiene el formulario y presione el botón enviar en esta pestaña de cuestionario yo puedo seleccionar convertir este cuestionario en un examen yo puedo elegir si publica la cualificación cuando el usuario registre el cuestionario también puedo seleccionar si no quiero mostrarlo de una vez quiero que el usuario vea después que se haga una evaluación manual adicional puedo seleccionar si quiero que las personas en costado una vez tiene las respuestas pueda ver las maneras las que respondió de manera correcta las que respondió de forma incorrecta y la puntuación obtenida voy a hacer clic en cancelar seguimos avanzando y en este botón enviar nos permite enviar nuestro formulario tenemos la opción de enviar el formulario por correo electrónico en esta área colocaríamos el correo un asunto y un mensaje personalizado abajo me dice que puedo incluir el formulario en el correo electrónico adicional puedo seleccionar si quiero enviar el formulario nada más por enlace entonces yo tengo aquí el link lo puedo copiar y lo puedo compartir también puedo seleccionar si doy a cortar url para que el enlace no quede tan largo y quede de forma más pequeña sea más corto el texto y en este icono puedo obtener bueno vamos a cerrar porque tengo que eliminar la pregunta de carga de archivos esta pregunta voy a seleccionarla para que veas cómo podemos hacer esta configuración me voy nuevamente a enviar voy a elegir el código de html y de esta forma me genera un código que yo puedo insertar directamente en una página web de cancelar acá en estos tres puntitos bueno tengo opciones como para hacer una copia de formulario deshacer un cambio mover a la papelera imprimir añadir colaboradores esta barreta que hemos visto que se mueve para todos lados te permite añadir preguntas en esta que dice la primera opción del signo más tenemos la opción para importar preguntas que ya tengamos generada en otro formulario si yo le doy clic me va a mostrar acá no tengo nada registrado este es el único formulario pero si hubiera más se apareciera en esta área tengo una opción para añadir un título en una descripción parecida a la que tenemos en esta área este es un título y una descripción puedo también para personalizar más nuestro formulario añadir imágenes puedo añadir vídeo y dividir el formulario en secciones las secciones te hace te permite mostrar el formulario de esta manera en esta área tenemos las respuestas cada vez que llenemos o se registra una respuesta van a aparecer almacenada en esta área una vez que llene el formulario o el usuario llena el formulario le va a dar clic en enviar y le va a mostrar el mensaje que se configuró ahora te voy a mostrar que en esta pestaña se acaba de rellenar en la sección de respuesta y puedo ver el resumen de las respuestas obtenidas puedo ver la pregunta puedo ver las respuestas obtenidas de forma individual esto esta respuesta las puedo enviar a una hoja de cálculo a partir de ella también puedo seleccionar si quiero seguir recibiendo respuestas de este cuestionario ahora te voy a mostrar otra forma de crear un formulario de manera más rápida con google drive me voy a ir nuevamente a la pestaña de google drive me voy a ir a la opción formulario de google y le voy a dar desde una plantilla google automáticamente tiene plantillas prediseñadas que solamente debes modificar y adaptar yo te voy a mostrar algunas que están estas son algunas de las que muestra ya están prediseñadas te voy a seleccionar esta que dice examen cuando seleccionas una plantilla prediseñada puedes hacer de todas las modificaciones que te enseñe en la parte anterior yo voy a solamente hacer una vista previa para rellenarlo y mostrarte la diferencia en este formulario y el que acabamos de crear voy a hacer clic en enviar aquí me mostró un mensaje y si puedes notar acá abajo está un botón que dice ver puntuación ya el usuario cuando registró el formulario le permite ver la puntuación obtenida de las respuestas que dio te va mostrando como puedes observar cuáles fueron las respuestas que dio de manera incorrecta la respuesta correcta y la puntuación obtenida esto es cuando aplicas un formulario lo configura a como que fuera un cuestionario así que estas son una de las formas más fáciles que puedes crear un formulario utilizando google drive yo espero que te haya servido muchísimo si te gustó te invito a que te suscribas a mi canal que activen la campanita estaré subiendo vídeos constantemente así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao